Hace 15 meses y tres días se encontraba un plantón ubicado en la avenida Juárez con la exigencia del retorno de la comunidad tierra blanca copala la libertad inmediata de su preso político y otros cinco compañeros que son presos políticos por luchar en defensa de la autonomía de un pueblo de sus pueblos entonces este plantón esas eran sus exigencias y justicia para las personas que asesinaron se sienten orgullosos por eso y mira los niños se queden con nosotros aquí ahora ni siquiera tienen los huevos para salir de aquí ese que se metió tiene que dar la orden de salir al metro los niños están sufriendo ¿qué culpa tienen? ¿ustedes acaso ustedes no son padres? sigan riéndose, sigan riéndose ojalá no, nunca pase lo que está pasando ojalá ¡Déjanos salir! ¡Nos tienen secuestrados! ¡Déjanos salir! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡No tienen guerra, hijos de putos! ¡Fuente, cuneros! ¡Vámonos! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡No, espérate, espérate! ¡Suéltalo! 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 ¡Aquí está la presa! ¡Que trato de ahí! ¡Suéltalo! ¡Vuelva! 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 ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suéltalo! 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 ¡Váyanse a buscar a los violadores de las muchachitas! ¡A los ladrones! ¡Nosotros no somos ladrones para que los hagan así! ¡Nosotros somos gente inocente! ¡Hay niños! ¡Hay bebés! ¡Me golpearon bien feo! ¡Se supone que las mujeres también tenemos derecho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Habien! ¡Habien! ¡Habien desgranseo bolas de hipócritas! ¡Algún número bueno por aquí! ¡Algúnino yo me lo he hecho! Somos gente indocente exigiendo regresar a nuestra comunidad. No hemos hecho daño a las personas. Ellos llevaron a nuestros compañeros. Vi que ellos estaban golpeando al señor Luis y a otros señores ahorita. Van a decir que son inocentes ahora. Que no, que no tuvieron nada que ver. ¿Quieres llegar a la carga? ¡Gracias!